Hoy es sábado 4 de mayo del año 2024. ¿Qué paisaje te gusta? Me encantan los paisajes de Colombia, por el Quindío. ¿Paisaje cafetero? Sí. ¿Cómo llama tu mamá? Amparo. ¿Y tu papá? Gilberto. ¿Están vivos los dos? Sí. Entonces vivo con Iván y nuestra hija. Hijo, Sebastián. Es nuestro hijo. Es bueno tirar cascaritas, a ver si están poniendo cuidado. Y nuestro hijo Sebastián, de 4 años. ¿Qué estás dispuesta a cambiar hoy? Uy, doctor. Es una pregunta cargada. Pero últimamente me ha surgido como una crisis de ansiedad. Tengo una ansiedad que me ha producido un miedo a estar sola. Me tiene agobiada ya hace un tiempo. Yo tuve una pequeña crisis médica hace como casi un mes. Y hace un par de meses falleció un hermano mío, repentinamente. Y entre esos dos episodios me ha surgido mucha ansiedad. Murió mi hermano. ¿Cómo se llama? Eduardo. ¿Qué le pasó? Llegó a su casa un martes en la noche. Él se presentó un vómito con sangre. Al llegar al hospital, ellos creían que fue el vaso o la vesícula que le había reventado. Y resulta que le encontraron unas varices gástricas. Que ellos presumen fue a raíz de un hígado graso, una cirrosis. En realidad no sabemos por qué. Mi hermano llegó consciente al hospital. Lograron tomarle un historial médico. Pero por temor a que hubiera un sangrado nuevo. Le inducieron en coma. Y de ahí no salió. Eso fue el martes en la noche. Y el viernes falleció. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Unos miedos que tengo que no he podido superar. Tengo mucho miedo a la altura. A los aviones, puentes. Es algo que he tratado de afrontarlo. Pero por más que pueda no lo he podido superar. Mi autoestima. Creo que siempre he sufrido de una autoestima baja. Quisiera como dejar. No es como una pereza. Sino que yo postergo. Como aplazo las cosas. Y yo quisiera ser más productiva. Pero como que el temor de hacer cosas nuevas. A veces me hace como aplazar todo. Listo. ¿Qué más vas a cambiar? Esas eran como mis puntos más pesados, creo. Además de tu hermano, ¿quién más se ha muerto que te haya querido? Un tío. ¿Cómo se llama? Orlando. ¿Hermano o tu mamá? Sí. ¿Tienes rabias, enojos? Ah. Sí, a veces estoy un poquito rencorosa. Un poquito nomás. Vea, usted ha comido pescado y alguna vez una espinita se le quedó enterrada aquí entre un diente en la encía. No, porque ese pescado no me gusta. Entonces, ¿alguna vez estaba comiendo un puerco espin? Que está lleno de espinas. Y se le quedó una espinita aquí entre los dientes. Es chiquitica, pero fastidia. Duele. Sí. Bueno. Entonces, cierra los ojos que vas a hacer un ensayo. Ok. Espere que no me ha empezado y ya estoy llorando. Lloran los guaduales. Lloran los cocodrilos. Llora el sauce llorón. Bueno. Todos los niños lloran cuando nacen. Todos. Entonces, ¿qué problema hay en llorar? Ok. Y en México le hicieron una canción a las lloronas. Ok, voy a cerrar los ojos. Entonces, cierra los que vas a hacer un ensayo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en ese momento de tu vida que te marcó. Y me lo dices. Puede ser un momento triste. Puede ser Eduardo o el tío Orlando. Uno. Uno. Dos. Dos. Sierra de día o de noche. Tres. Si estaba sola o con alguien. Cuatro. Dos. Tres. Y pausa. Dos. Tres. 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 Amén. Buenas noches, si eras niña o grande, Orlando o Eduardo. Triste o con miedo, ahora voy a contar de 1 a 5 y me dices eso que estás pensando o recordando. 1, 2, 3, 4, 5. Este día es Orlando. Estoy muy triste. He llegado con mi mamá y mi tía. Bienvenido. Bienvenido. ¿Qué te dicen? Vamos a su habitación. Yo entro primero. Él está acostumbrado. Yo los saludo y me abre las olas. Reconoce. Estaba arrepentido de verme, escucharme, pero no me puede. Me quiere decir algo, pero no le sale la voz. Vamos a que te lo diga telepáticamente. Telepáticamente. No ni ta voz. Y te va a mostrar cómo te lo puede decir telepáticamente a través de tu mente. Te va a hacer varias preguntas y no me contestes con la boca. Te quedas en silencio. Te quedas en silencio. Yo te diré cuándo me respondes. ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos años tienes? ¿Dónde naciste? ¿Tienes hijos? ¿Cómo se llama? Ahora sí te pregunto y me respondes. ¿A tu mente iban llegando las respuestas? Sí. Así es como el tío Orlando te va a hablar. A tu mente, telepáticamente, intuitivamente. Pregúntale cómo está. Y él responde en tu mente. ¿Cómo estás tío? ¿Cómo estás tío? Y lo que el tío responde, repítelo para que quede grave. Bien, mía. Estoy bien, mía. Estoy bien, mía. Orlando, yo voy a aprovechar esta comunicación para hacerte dos preguntas que acostumbro. ¿Tu sobrina es fea o es linda? Linda. 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 Dígaselo. A ella le va a gustar escuchar eso. ¿Y es una linda, inteligente o tonta? Entonces, dígaselo. Necesitamos subirle a su sobrina la autoestima, lo más alto que se la pueda subir. Ponle autoestima de campeona, de guerrera, de mamá. ¿Te sientes orgulloso de tu sobrina? Sí. Dígaselo. Que su sobrina saque pecho de orgullo. Que sube esa autoestima bien alta. Le quieres enviar desde la luz un abrazo bien luminoso, bien cariñoso a tu sobrina. Sí. Abrázala. Pero no un abracito, abracito lo doy yo. Abrázote, cariñote de luz. Orlando. ¿Cómo te parece Sebastián, el hijo de tu sobrina? Muy lindo. Entonces, dígaselo a su sobrina para que ella saque pecho. Tu sobrina tenía temores. Y algunos de esos temores le estaban causando crisis de ansiedad. ¿A qué le tenía temor tu sobrina linda? Habla más fuerte, Orlando, que no te escuché bien. Enfermarse. Ay, y es que se debe enfermar. Somos seres humanos. Hasta Jesús se enfermó. Jesús se tuvo que ir cuarenta días con sus noches al desierto a reponerse, a descansar. Todos nos enfermamos. Explícale eso a tu sobrina. Claro. Y retírales de temor. Y donde estaba ese temor le pones a tu sobrina cosas lindas. Un paisaje cafetero. Una noche oscura llena de estrellas allí en ese paisaje. Un arcoiris luminoso, nocturno, de colores, bien bonito. Y ese paisaje cafetero con esa noche llena de estrellas y ese arcoiris quede espectacular. Ponle algo bien bonito a tu sobrina. Y retírales de temor que tenía. ¿Qué otro temor tenía tu sobrina? ¿Qué otro temor tenía tu sobrina? Sola. Habla más fuerte Orlando que tú estás en el más allá y yo estoy en el más acá. Estar sola. A estar sola. Ah, pero ya no va a estar sola. Está su hijo. Está Iván. Y entre unos años van a estar sus futuros nietos. Entonces ya sola no va a estar. Explícale eso y retírales de temor. ¿Dónde se originó ese temor de tu sobrina a estar sola? ¿En alguna vida pasada o cuando era niña estuvo sola? Ella, ella me vio morir sola. Ah, ahí se originó el temor. Y le puede retirar ese temor a tu sobrina. Eso está en las neuronas. Tú le puedes desconectar todos esos cables de las neuronas que tienen que ver con el temor. Suelta todos esos cables y tíralos a la basura que no los necesitamos. Y le pones conexiones nuevas de seguridad, de confianza, de alegría. Entonces suéltale las conexiones que tienen que ver con el temor a la soledad. Suelta todos esos cables. Y le haces conexiones neuronales nuevas de seguridad, de confianza. De optimismo. Le pones conexiones nuevas de bien sexy, bien romántica, bien sensual. Y la autoestima bien alta. Que tu sobrina quede hoy como nueva. Sexy, romántica, sensual, alegre, optimista, cariñosa. Y la autoestima bien alta. ¿Cómo está quedando? Que quede como nueva Sexy, romántica, cariñosa, sensual, alegre, positiva Bueno, ahora necesitamos que tu sobrina monte en avión Explícale que ese avión no es de ella Que no se preocupe por un avión ajeno No se preocupa el capitán que tiene que volar en ese avión de día, de noche, lloviendo Para poder conseguir la pensión Veinte años manejando ese avión No se preocupa la tripulación, las azafatas Que igual tienen que atender el público de los aviones de día, de noche Darles café, gaseosa, veinte años No se preocupe el dueño del avión Que tiene que reclamar a la compañía de seguros Y se va a preocupar tu sobrina Que simplemente se monta aquí Vuela bien alto, la atienden como una reina Y luego el avión aterriza allá Y es un avión ajeno Ella no tiene que preocuparse por mandarlo limpiar Ni mandarle echar gasolina a los motores No, ese avión no es de ella Es ajeno Entonces le retiras ese temor que ella tenía a los aviones ajenos Y que lo disfrute Que se deje a atender como toda una princesa o una reina Eso, dígaselo usted que a usted le hace caso Y repite lo que le estás diciendo a tu sobrina Para que otras personas también retienen El temor a los aviones ajenos Déjate atender Aquí te van a cuidar Tienes que preocuparte por nada Déjate atender Como una princesa Y a veces en algunos aviones como una reina Ahora Marisol vamos a probar Imagina que vas a hacer un vuelo A Europa o a Colombia Donde quieras Estás haciendo la fila para abordar Ya están abordando Estás buscando tu puesto ahí en el pasillo Te sientas Te abrochas el cinturón Te pones a leer Eso que está ahí en el sillón de adelante Ya están terminando de entrar todos los pasaderos Ya están cerrando las puertas Están diciendo que enderecen el espaldar de los asientos Están explicando que en casos de despresurización Caerán automáticamente las máscaras de oxígeno Colóquesela usted Antes de ayudar al que está a su lado Ya el avión está en carreteo Ya va por la pista Ya está tomando velocidad Ya empieza a tomar altura Y ahora sí Ya puede recostar el asiento si quieres Ya estamos en el aire Dentro de un momento Va a pasar personal de la tripulación Preguntándote qué deseas Te van a atender como una princesa Y puedes dormir mientras tanto Y puedes soñar Disfruta ese avión ajeno Ahí sí Te están ofreciendo café o gaseosa ¿Qué quieres? Déjese atender ¿Cómo vas? Bien ¡Oh, de maravilla! Entonces disfruta ese sillón cómodo Ni siquiera los faraones egipcios Ni los emperadores chinos Ni los mayas ni los aztecas Lograron eso que usted está haciendo Volar como las águilas Entonces disfruta eso Imagínese Ni el faraón Rancep II Con todo el poder que tenía Logró hacer eso Y usted lo está haciendo Ni el emperador Rey de los Hunos Gengis Khan Los mongoles Logró eso Logró eso Y usted sí Bueno, ya están anunciando Que estamos próximos a aterrizar Ok Abrochate el cinturón Y endereza el asiento Ya, tocamos pista Ya estamos en carreteo Vamos para la plataforma ¿Te gustó como te atendieron? Como toda una princesa Ahora vamos a los puentes Hay varios estilos de puentes Están, por ejemplo, aquí en Colombia Los puentes festivos Esos son fáciles de pasar Están, por ejemplo En el laboratorio de odontología Los puentes dentales También son fáciles de comer Y están los puentes De calles y de ríos También te van a atender Como una reina Entonces retiramos ese temor Quítelo por partes Quítelo por partes Quítelo por partes Quítelo por partes El temor a los puentes festivos Después quítelo por partes Quita el temor a los puentes De tales Después quítelo por partes Quita el temor A los puentes que tienen los barcos Los puentes de mando Y ya por último Quita el temor A los puentecitos de calles y ríos Y donde estaba ese temor Coloca cosas lindas Bonitas Si quiere poner algo Bien hermoso Lo más lindo Que usted se puede haber imaginado En toda su vida Me pone a mí O pone a Sebastián ¿Qué colocaste? Ah, eso es Entonces ahora sí Vamos a pasar ese puente Con Sebastián Que yo quiero ver Cómo te va Bien, súper De maravilla Ahora Vamos a A hablar de postergar Aplazar Supongamos que estás trabajando En una fábrica En una factory Y tu compañera de trabajo No hace lo que a ella le corresponde Y deja que esa banda transportadora Lleve el producto hasta ti Para que seas tú la que lo haga Porque la compañera que está antes de ti No lo hizo Y ahora tú tienes que hacer doble El tuyo Y el de ella Porque si no La banda se lleva todo eso Y se enrede el proceso A ti te gustaría Que tu compañera No haga su trabajo Para imponer Que lo hagas tú No No te gustaría Pues bien A ti te gustaría Que una joven del ayer No hizo el trabajo Que tenía que hacer ayer Y dijo No Que lo haga la de mañana Y te impone Y te impone Que lo hagas tú Lo que tienes que hacer hoy Y lo que no quiso hacer La de ayer ¿Te gustaría? Tampoco Igual a la de mañana Tampoco le va a gustar Que tú le impongas El trabajo Que tenías que hacer hoy Así es Entonces a partir de ahora Vas a hacer Lo que te corresponde hacer Muy bien Aquel temor Que tenías A cosas nuevas Lo cambiamos O lo retiramos Aurelio ¿Y por qué lo podemos cambiar? Por temor A cosas viejas Al fin y al cabo Son viejas Y ya No sirven para nada Y retiramos El temor A cosas nuevas Esto retíralo Bueno Ahora hablemos De animales Hablemos De las osas Esos animales Grandes Fuertes Que se paran En dos patas Que tiene el cuerpo Todo peludo Que tiene un hocico De oso Que hay que tener cuidado Cuando uno se encuentra Con una osa Por ahí En el bosque Ahora imagínate Esa osa Con rencor Que peligro Que miedo No, imagínate Que miedo Una osa Con rencor Rencor Osa Rencor Osa Y tú sabes Quién era Rencor Osa Antes Marisol Marisol era Rencor Osa ¿Te acuerdas? Imagínate ¿De qué peligro ¿De qué peligro? Entonces retiramos Eso Retiramos La osa Con rencor Y retirémosla Y en ese espacio Puedes coler Por ejemplo Un peluche Con amor En vez de una osa Con rencor Un peluche Con amor ¿Cómo quedó? Bien No, una belleza Creo que se fue Algo negro Se fue Algo negro Se fue Maravilloso Ahora Vamos A saludar A Orlando Para despedirnos Porque ya Orlando Te dio los consejos Entonces Despídete Del tío Orlando Y vamos a saludar A tu hermano Eduardo Eduardo te saludo Estoy con tu hermanita ¿Cómo te parece? ¿Fea o linda? Hermanita preciosa Mi hermanita es preciosa Y es una preciosa Tonta o inteligente Entonces dígaselo Súbale bien alto La autoestima A su hermanita ¿Qué más le quiere decirle A tu hermanita? Te quiero mucho Te quiero mucho Vean ese Te quiero mucho Estamos cobrando Cinco abrazos Así pues Que ya mismo empiece Cinco Porque usted dijo Te quiero mucho Y eso estamos cobrando Dele cinco abrazos A su hermanita Pero de oso Cariñoso Meloso ¿Qué consejo le quieres dar Y a tu hermanita preciosa? Tranquila Habla fuerte Que tú estás En el más allá Y aquí en el más allá A veces no se entiende Fuerte Tranquila 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 Todo va a estar bien Todo va a estar bien Hasta el pajarito Está cantando Todo está bien Todo está bien Hermanita ¿Le quieres dar Otro cinco abrazos más? Listo Dele pues cinco más Aquella crisis de ansiedad Que a veces sentía A tu hermanita Que es crisis de temor Se la retiras Y toda Completa Out Get out Y colócale en ese espacio Cosas bonitas ¿Ya tu hermanita Está lista Para regresar? Sí ¿Te encargas tú De despertarla Bien feliz Bien sexy Bien romántica Bien Campeona Yes O yes Sí Yes Entonces procede A despertar a tu hermanita Bien sexy Bien alegre Bien positiva Bien Bien No Gracias. 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 Muy sexy. Me larga la despedida. Wow. Estuvo bueno ese encuentro. ¿Qué más sensación tienes? Felicidad, tranquilidad, la paz, más claridad. Entonces, te hago la pregunta que le hago a todas las que tienen más tranquilidad, más paz. ¿Permites compartir la experiencia con otras tranquilas? Claro que sí. Bueno. Entonces, tu película quedó en el chat de Skype. Ok. Me despido. Encantada. Muchísimas gracias. Feliz día. Chao. Chao. Hola. Te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. Te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!